Hoy estaría de cumpleaños el señor Raúl Zelaya Medina, que le dio goce, quien nació un 12 de agosto de 1931 y falleció el 6 de junio del 2017. Muchas felicidades hasta el cielo, que este día lo disfrute junto a los ángeles, familiares y amigos que le acompañan en el hogar celestial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.